Cambiamos de tema porque... ¡Chorradas! ¡José! Vamos, tronco, tira. ¡Eh! ¿Qué pasa, Ruriaca, por aquí? ¿Qué pasa, Ruriaca? ¡Coño! ¡Una celga, tronco! ¡Qué bueno! Ven por aquí, tronco. ¿Qué hacéis ahí dentro? ¿Por qué estáis ahí? Ven por aquí, tronco. Una celga que ahora... ¡Qué bueno! ¿Por qué estoy aquí? No, tronco, que el otro día, o sea, ayer me acosté, tío, y cuando me levanto estaba el nota hasta aquí en plan, ¡Ocupa! Total, que me enfadé mazo y me dio la infusión para que me calmasen en la planta esta. ¿Cómo es, tío? Eh... ¡Juana! María. Es María, ¿no? Pero lárgate. No estropees esto, tío, de verdad. Es que me da pena verlas. No, 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 tío. Tú sigue, sigue. Que quieras ver el espectáculo de la tele. No, lárgate, de verdad. Sigue, tío, sigue. Bueno, madre que parió más. Pero estate calladito, ¿vale? Bueno, padre, te iba a hablar de tal cual, porque están, están, en tal cual están en horas bajas. Hombre, para estar en horas bajas, ¿alguna vez ha tenido que estar en horas altas? Pues entonces están en horas bajísimas. ¿Qué pasa? Te digo que porque resulta, te lo digo esto, porque resulta que Sálvame está ganando la batalla en audiencia. Esta semana lo han petado con el enfado, supuesto enfado, entre Kiko y Lidia. Jamás hubiese pensado que eso fuese interesante, pero ya ves. En fin, en tal cual han querido seguir los pasos de Sálvame y se han dedicado a hacer el chorra e inflar las cosas para que parezcan la leche. ¿Y qué inflaron? Un colchón. No. Mirad lo que consiguió Jesús Manuel, pelo cuidado, en Segovia. Una entrevista con la mujer más buscada del momento. No es Madonna, ni Michelle Obama, ni Belén Esteban. Hola, campanario. Es Cristina López, que es muy difícil de encontrar, no será cuando esta noche va a Sálvame, ¿vale? Este tío se lleva el Pulitzer. ¿Eh? ¿Esto nos hace gracia o qué? Tío, ¿cómo? O sea, es que no ha molado nada. O sea, ¿cómo te has pasado con este en otras? O sea, ¿tú te has fijado en el pedazo que tiene, tío? Eso tiene mucho miedo, ese pedazo. ¿Sabes? O sea, nos ha rayado mogollón, nos ha dado el mal rollo. O sea, qué raro está sucediendo. Capitalidad. Cuidado que nos matamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es raro. Oh, Dios. Y esto es espectacular. Es raro y esto que estás viendo es espectacular. Raro es cómo acabó la aventura... Son dos. Y dos ya es jodido. Dos ya no lo controlan. Cómo acabó la aventura de Jesús.